Música Queridos hermanos, pasadas las fiestas de la Pascua, que clausuramos con la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente de Jesús, ya en un ritmo ordinario de celebración de los misterios de Cristo, todavía la liturgia de la Iglesia nos presenta celebraciones de misterios importantes de la historia de la salvación. Celebraciones hermosas, la del jueves pasado, Cristo sumo y eterno sacerdote. La de hoy, la Santísima Trinidad, el misterio trinitario. La del próximo jueves, la fiesta del Corpus, la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que por cierto, este año iniciaremos en el Parque del Carmen a las 8 de la mañana, una hora santa para iniciar nuestra procesión toda la 16 de septiembre y llegar a nuestra Catedral y terminar con nuestra Santa Misa aquí en la Catedral. Una fiesta solemne del Corpus, en que acompañaremos a nuestros hermanos de la Adoración Nocturna que están celebrando 100 años de presencia en nuestra Iglesia de Puebla. Son fiestas hermosas de nuestra fe, que tenemos que celebrar como comunidad cristiana, como Iglesia de Jesús. Hoy, en la primera lectura, el Señor se revela como el único y verdadero Dios. Con nadie se le puede comparar. El texto que escuchamos del libro del Deuteronomio refuerza nuestra fe y evita cualquier tentación de idolatría. Le dice Moisés al pueblo, Reconoce pues, y graba hoy en tu corazón, que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Por lo tanto, cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Y el Señor es el Señor de nuestra historia. Dios Padre es el Señor de la creación. Es el Dios de Israel. Es el Dios de nuestros padres. Es el Dios en quien creemos. Es el Dios de nuestra fe. Hoy celebramos pues el misterio trinitario, y desde niños en el Catecismo aprendimos que hay un solo Dios verdadero, tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos estos misterios los hemos celebrado en los días de la Pascua. Celebramos la pasión, el sufrimiento, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión gloriosa a los cielos, la venida de su Espíritu Santo. Pero hoy todos estos misterios los resumimos en el misterio trinitario. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y así lo escuchamos desde la antigua alianza. Por eso este texto del Deuteronomio, esta recomendación que le hace Moisés al pueblo, es la misma que nos hace hoy el Señor a través de su palabra. Reconoce y grabe en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple pues sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Pero a ese Dios no lo conocemos sino por los ojos de la fe. Por eso nos envía a su Hijo Jesucristo y a ese sí lo conocemos, a Jesús sí lo conocemos. Lo conocieron sus paisanos, convivieron con Él, vieron sus milagros, escucharon su predicación, escucharon sus parábolas. Nosotros ahora lo conocemos por su iglesia, por sus sacramentos, por su eucaristía, por su evangelio y Él nos revela al Padre. El Papa, nuestro querido Papa Francisco con mucha frecuencia nos dice Jesús es el rostro misericordioso del Padre. El plan de salvación querido por el Padre que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad lo realiza Cristo y cumple su misión y regresa a la casa del Padre y nos envía su Espíritu Santo. Y desde entonces el Espíritu Santo como lo reflexionábamos el domingo pasado al celebrar la fiesta tan hermosa de Pentecostés, desde entonces el Espíritu Santo guía y santifica y gobierna e ilumina a esta iglesia de Jesús. Es el que nos va guiando hacia la verdad plena. Por eso, en la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos presenta a Dios como un misterio y si algo comprendemos es gracias a la revelación que nos ha hecho Jesucristo y lógicamente lo vamos profundizando a través de las reflexiones que los escritores de la Biblia nos regalan como lo hace hoy Pablo en la segunda lectura. Ustedes han recibido un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura. Jesús está cerrando su misión en esta tierra. Llega la hora de que sus discípulos sean sus misioneros. Esos discípulos que Él formó con los que convivió. A quienes llamó ahora los envía a la misión. Jesús se acercó a ellos y les dijo me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo cuando yo les he mandado. Y termina con unas palabras de consuelo y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas son como palabras de consuelo a los discípulos a quienes envía a la misión. Repito los ha llamado los ha formado ha convivido con ellos y ahora los envía a la misión. Los llama como discípulos los envía como alegres misioneros. Pues hoy celebramos queridos hermanos este misterio tan hermoso es el misterio trinitario el misterio de la Santísima Trinidad y el próximo jueves el misterio eucarístico la fiesta tan hermosa del Corpus la fiesta de la Eucaristía. Pues continuemos participando en nuestra celebración y celebrando estos misterios que repito son los misterios de nuestra fe y que nuestra madre la Iglesia nos pide que los vayamos celebrando a lo largo de nuestro año litúrgico. Con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!